Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. De 10 a 11 vamos en vivo y en directo en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Gracias por estar conectados, gracias por hacer parte de este proyecto. También damos un saludo muy especial a la gente que hace parte de la red Oriente TV, municipios que reciben nuestra señal, San Rafael, Granada, Guatapé, Sonsón, San Vicente, Santo Domingo, bueno y también en Medellín a través de TVMás y en el suroeste antioqueño con Andes. Ellos se conectan con nosotros y bueno, estamos siempre muy felices porque hoy para ustedes tenemos una sorpresa muy linda, una sorpresa muy especial. Esperamos que hagan parte de nuestro programa y si quieren llamar y hacer preguntas, ya saben que nuestra línea es 440-9501. Ya en un momento, nuestra querida compañera Lady nos va a contar de quién se trata. Lady, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos los televidentes. Como siempre, recargadísima, muy buena energía y traerles a ustedes que esperemos que a través de la pantalla también ustedes se recarguen de esa energía bonita y bueno, empecemos un nuevo mes con muy buenos proyectos, con muy buenos sueños y lo mejor cumpliendo cada una de esas metas que nos vamos poniendo a corto y largo plazo. Todos los días es una posibilidad para caminarlas, para seguir soñando y lo más importante, para trabajar constantemente en ello. Ahorita conversábamos acá antes de empezar que el tiempo cada vez es más reducido, se nos acaba este mes de abril, hoy 30 de abril, precisamente se cierran con algunas celebraciones del Día de la Niñez. Qué bueno que hayamos participado durante las actividades que se tenían, no solamente acá en el municipio de Marinilla, sino también en todos los que nos ven a través de la Red Oriente TV y que hayamos podido darle el valor a nuestros niños, como debe ser, protegerlos, cuidarlos es lo más importante y sobre todo garantizarles esos derechos a los cuales ellos son acreedores porque son definitivamente esa semillita que empezamos a conservar, a construir y bueno, qué rico crear en ellos esos sueños, esas oportunidades. Hoy precisamente, Gladys, tenemos un invitado muy especial, yo creo que para muchas personas va a ser muy, muy conocido, él es Álvaro Osorio, él es una persona que viene, yo creo que trabajando con el alma y ayudando a personas muy, muy especiales también a cumplir sus sueños y precisamente hoy nos va a contar acerca de ese proyecto, yo quiero que sea él más adelante que nos diga sobre qué, sobre qué es y también quién es, para que entonces ustedes puedan reconocer. Lo que sí sé es que ayuda a cumplir sueños, ayuda a abrir también las posibilidades y las oportunidades a las personas y lo más importante, tiene el ejemplo, un ejemplo vivo de que los sueños se pueden cumplir y uno puede llegar, como lo dice textualmente esa persona, a donde quiere llegar si se lo propone, con disciplina, con constancia y siempre creyendo en sí mismo. Así que entonces, para que podamos tener un programa cargadísimo de muy buena energía y yo quiero darle un agradecimiento antes de irnos a nuestra sección, a Ricardo de la Dispoteca Huepa de acá del municipio de Marinilla, quienes hacen parte y posible también de que estas personas lleguen acá al programa al ritmo de la mañana del canal comunitario de Marinilla. Vámonos entonces a la sección de salud, en las pautas de crianza y ya regresamos. Bueno, esperamos un momentico, a veces pasan estas cosas en vivo, pero entonces quiero, me va a tocar entonces contarle a los televidentes de qué se trata. Sí, yo creo que sería muy importante, Lady, eso. Pues entonces que de una vez vamos a explicar o a contar de quién se trata el invitado del día de hoy. Don Álvaro es una persona muy especial, sobre todo Lady, porque, como tú decías, en esa carrera que ha desarrollado, pues ha acompañado a muchísimos artistas, ¿cierto? Artistas y personas que quieren salir, que quieren surgir, y él es nada más y nada menos que el papá de J Balvin. Así es, una persona que, como lo acabo de mencionar, ha llegado muy alto y hoy, precisamente, Álvaro Osorio, desde su Escuela de Artistas GoFart Entertainment, lo que quiere es, precisamente, ayudarle también a esos artistas que sueñan, que tienen la posibilidad de llegar muy lejos, de que los sueños pueden ser una realidad si, obviamente, trabajamos con constancia y con muchísima, muchísima disciplina. A veces, Gladys, nos ponemos con la tristeza de decir, no lo vamos a lograr, no vamos a poder, pero también yo creo que nosotros nos ponemos esos límites. Así es, sobre todo que en ese tránsito y en ese camino, por lograr los sueños, tenemos subidas, tenemos bajadas, la cosa a veces se vuelve muy compleja, muy difícil, y creemos que no vamos a ser capaces. Pero es por eso este programa es tan especial, porque vamos a entender y vamos a comprender que los sueños no son fáciles de lograr, ¿cierto? Pero que si tenemos persistencia y consistencia, pues algún día esa meta que estaba ya proyectada muy lejos, puede ser una realidad. También tendremos dos artistas, que son artistas gofar, que nos van a contar su experiencia, cómo se sienten, pero además de eso, esa historia también familiar, lo humano, que es también una de las cosas que queremos resaltar desde el programa El Ritmo de la Mañana. Nos vamos entonces a nuestra sección, ustedes obviamente nos disculpan, porque este tipo de cosas pueden pasar, nos vamos allá y ya regresamos. Hola, hola, un saludo para todos. Hoy vamos a continuar hablando de pautas de crianza. Recordemos que mi nombre es Edwin Muñoz, yo soy psicólogo. Para hoy, les quiero contar los tres grandes errores en la crianza de nuestros hijos en la infancia. La infancia que va más o menos de los 5 a los 12 años. Uno de los grandes errores que cometemos como padres es no fomentar los sanos hábitos en nuestros niños. A veces no sabemos cómo decirles que deben recoger sus zapatos todos los días, que deben recoger la ropa sucia todos los días, que deben cepillarse todos los días. Se lo decimos, pero no les ayudamos a que construyan los hábitos. Entonces cometemos un error grande. ¿Por qué? Porque a medida que nuestros niños van creciendo, les va a quedar mucho más difícil generar estos sanos hábitos. Entonces hay que evitar este gran error y fomentar en ellos los hábitos. Otro error grande que a mi modo de ver cometemos nuestros padres es no respetar la opinión de los niños en estas edades. Sabemos que ellos no deciden en la casa, sabemos que los padres somos los que decidimos, pero tenemos que darle valor a lo que ellos opinan. ¿Por qué? Porque cuando valoramos su opinión, generamos en ellos confianza. Los invitamos a que cuando estén en la escuela o en el colegio también tengan confianza. Entonces hay que evitar este gran error. Nunca le digan a los niños, no opine, usted no puede decir, usted no vale, yo soy el que mando. No digan esas cosas, porque estamos desvalorando la confianza de los niños. Otro gran error es desvalorar, el tercer, desvalorar las acciones de nuestros niños, las cosas buenas que hacen, los buenos esfuerzos. Quiero decir con esto lo siguiente, a veces le decimos a nuestros niños que barran la sala de la casa y ellos van y barren. Y lo que hacemos como padres es decir, no lo hiciste bien, aquí te quedó mal, barra mejor, eso le quedó malo. Estamos desvalorando la acción y el esfuerzo de nuestros hijos. Si vemos que ellos tienen que mejorar, lo primero que debemos hacer es felicitarlos por el esfuerzo, pero ayudarlos a que hagan las cosas mejor. Esto es valorar las acciones de nuestros hijos, esto les da confianza y esto les ayuda a que cuando estén en un grupo social, con los amigos o en la escuela, ellos también sientan confianza de hacer las cosas. Recuerden que nosotros somos los que ayudamos a nuestros hijos a que tengan mayor confianza. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, y ya estamos con nuestro queridísimo invitado, él es don Álvaro Sobreo de Honor. Álvaro, bienvenido al Ritmo de la Mañana, gracias por estar acá y por aceptar la invitación, que uno sabe que son personas demasiado ocupadas, pero que sacan el ratito para acompañarnos aquí en este maravilloso programa. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes, agradecidísimo. Qué bueno empezar contándonos una escuela de artistas, ¿cierto? Es lo que hoy nos viene a mostrar y más que mostrar es contarnos un poco acerca de esa experiencia, porque precisamente de ahí también nace una personalidad hoy muy grande, pero bueno, que sea usted quien nos cuente, bueno, cómo nace GoFar Entertainment y por qué la iniciativa en conformar esta escuela de artistas. Yo creo que sí, nos tenemos que remontar a la niñez de Josecito, donde empezó todo, precisamente cuando ya hablaba ahorita, que hay predestinaciones, pero también en la parte aspiracional todo se tiene que confabular para que las cosas se juxtapongan para poder llegar al éxito. Josecito desde niño siempre sintió la inclinación artística, incluso pues yo en mi juventud cantaba en las emisoras y tuve unos tíos, tuve tíos muy famosos en la música colombiana como tenores Rogelio Ramírez, Carlos Julio Ramírez, mi mamá cantaba precioso, yo creo que viene eso en los genes, eso viene en los genes y él desde niño sintió la inclinación por la música. Cuando tenía unos 12, 14 años donde estudiaba en el gimnasio de los Alcázares, sintió la inclinación por la música y se convirtió en rockero. Tuvimos oportunidad de mandarlo a Estados Unidos a estudiar el inglés y esta sinvergüenza llegó siendo rapero. ¿Le cambiaron a Yela? Estaba hablando de una historia exactamente yo creo que unos 17 años, cuando en ese momento estaba muy fuerte 50 Cent y Eminem, que eran como las figuras más representativas del rap en Estados Unidos, y mi hijo llegó siendo rapero, padre, ¿quiere ser rapero? Bueno, era como un hobby, bueno, lo que tú quieras hacer. Entonces él comenzó, ha sido un excelente repentista, incluso mucha gente no sabe que es más rapero que reguetonero, porque es un improvisador impresionante. Entonces aquí había en Medellín una discoteca hace muchos años que se llamaba Déjà-vu, donde había lo que se llama freestyle, las luchas verbales, y le daba la pela a todo mundo. En alguna ocasión del almuerzo coloquial de los domingos, mi esposa, mi hija, o sea, si tú y yo, le dije, mi hijo, ¿tú qué piensas de la música? ¿Cierto? Yo como clase media, pagándole su colegio, todo sin problema de ninguna clase. ¿Y por qué padre? Porque es que, a ver, el rap en Estados Unidos tiene un estatus muy grande y es muy comercial. En Colombia no es comercial. Yo soy economista y máster en mercadeo y yo le dije, mi hijo, tú como producto, el rap en Colombia es difícil de vender y pasarán muchos años, pasarán muchos años como visionario estratégico. Mi hijo, por ahí está sonando una música que llaman reggaetón, hace 17 años. ¿Por qué no montas tus líricas en el reggaetón? Es algo como que se va a hacer muy comercial. Sí. ¿Sí? Y va para largo. Pues, ese día y en ese momento nació J Balvin porque me aceptó, o sea, si soy yo, absolutamente nada músico, aceptó la estrategia, hombre, métase al reggaetón. O sea, un hombre visionario. Sí. Don Álvaro, pero en ese camino y con respecto a lo que usted nos está contando, entonces uno podría decir ¿el éxito es el producto de un esfuerzo, el éxito es el producto de una guía o el éxito se construye? Son sumatorias. Yo creo que primero es el ADN, ¿cierto? O sea, las cualidades intrínsecas que tiene la persona, pero también si se suma al medio ambiente, ¿sí? Como la personalidad es la sumatoria de temperamento, más carácter, más ajuste al medio ambiente y si sus dotes las adapta a una idea, por ejemplo, si mi hijo hubiera dicho no padre, porque yo le dije ¿qué quieres con el rap? Porque yo le dije a mi hijo ese no es el negocio socio, ¿cierto? Pues yo no necesitaba y nunca pensaba que iba a llegar donde está, ¿cierto? O sea, no se lo soñaron. Él lo hacía como hobby, ¿cierto? Y lo apoyábamos. Incluso en un tiempo en Bogotá que vivimos, yo recuerdo que montó una banda de rock con Mateo Stivel, el hijo de María Cecilia Otero y Alejandro Jiménez, el actual presidente de Sony. Eran unos sardinitos, ¿sí? Y yo en una camioneta para todas partes con las baterías, ¿cierto? Entonces yo le dije a mi hijo, esa parte no es. Ahí donde, como te digo, lo que tú dices respondiendo es es saber aceptar un consejo de oro y eso fue un consejo de oro. Yo le dije a mi hijo, si tú quieres vivir de la música, pues respetando mucho el rap, lógico, pero no es comercial aún. No es comercial. Me genera una sensación muy bonita y es, pasa con los artistas hoy que encontramos en su grupo familiar que a veces no es que haya mucho apoyo o sientan que quizás no es por ahí por la competencia, por una cantidad de cosas que pasan en el medio. Pareciera ser que desde el inicio siempre había un acompañamiento familiar muy fuerte y creo que ese es un componente importante precisamente también de esa formación. Es fundamental. Yo considero que el mundo ha evolucionado demasiado. Yo creo que oír la música es vista como una verdadera profesión y yo creo que la base en la vida que uno debe ser a los hijos es ¿qué quieres ser? ¿qué quieres estudiar? Con pasión. Porque mi esposa quería que mi hijo fuera médico y lo mandamos al semillero de la Universidad de Antioquia. No funcionó. Nada, no quería. Entonces, eso no se forza, eso no se puede forzar. Entonces yo me dijo, haz lo que te haga feliz. Muy importante. O sea, lo que ustedes hacen es, si uno toma el trabajo como una carga, jamás saldrá adelante. Uno ama, si uno ama lo que hace, uno se divierte. Nosotros, en la empresa que tenemos, nos divertimos, somos felices con lo que hacemos. El día que uno se divierta con eso, el día que un futbolista no quiera pegarle a la pelota, cambio de profesión. Ese de pronto es un consejo, diría yo, importantísimo, sobre todo para los padres. No es la verdad porque nos ven muchas personas que tienen hijos, que tienen ese proceso pues de crecimiento y ser guías de ellos y realmente encauzar ese trabajo, ese deseo que ellos tienen, ser como, como esa chispita que les va permitiendo abrir el camino, es fundamental. Sobre todo porque a veces queremos que los hijos cumplan nuestros sueños, ¿cierto? Pero a ver, ¿son nuestros sueños o cada quien tiene que construir su propio destino y su propio camino? Así es, gracias, además que estamos en la cuna, nosotros somos alma musical, así que aquí tenemos muchísimos artistas y todos los niños, acá dicen que, acá todos los niños nacen con una guitarra al lado, o sea que, es muchísimo talento el que hay. Te complemento para llegar ya al tema, es cuando ya estaba en la universidad, en Eafit, iba ya avanzado, quinto semestre, no sé, estaba en la administración de presas y había pasado a negocios internacionales y una vez me dijo, mi esposa estaba en Nueva York, y me dijo, padre, tú haces un esfuerzo para pagar un semestre bien costoso, así, me, y tal, no, no te preocupes por eso, me quiero dedicar a la música por completo, ¿estás de acuerdo? Y le dijo, lo que diga su mamá, ¿verdad que? Me declaró varón domado. Yo no tengo que ver nada. Es definitivo, la mamá era hermandad, entonces, lo que diga su mamá, en mi interior, yo estaba convencido que le iba a decir que no. Pero estaba feliz por la decisión que había tomado hoy. Pero te lo garantizo que a la media hora mi esposa llamó, estaban hablando cuando me dijo, padre, me dijo que sí, ¿qué? Quite a ver. ¿Qué? Mija, pero ¿cómo así? Si tú has querido siempre el médico. No, mi hijo, ya me di cuenta que es mejor si no lo apoyamos y lo hace, entonces va, si fracasa, fracasé porque mis padres no apoyaron. Si triunfa, lo hice sin el apoyo de mis padres. O sea, por donde haya hay que apoyarlo. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, iba en séptimo semestre, se retiró de la universidad y se dedicó a la música. Y el consejo sabio que le dio a la mamá es lo único que te pido es una sola cosa, que seas no el primero, sino el mejor. Ser primero muy fácil. Las métricas, los puestos se compran, es que seas el mejor. ¿Y tal cual? Y lo ha logrado. Lo cumplió. Incluso, le cuento la historia para que hay que llegar al tema, tu pregunta. Él empezó solo, y yo lo había accionado. Entonces, alguna ocasión, alguien lo apoyaba y como que tuvo un problema de tipo económico porque cobraba, cuando eso, estaba hablando de, por Dios, 16 años, cobraba 200 mil pesos. Y resulta que lo llevaron a una fiesta y el señor a las 3 de la mañana le entregó 15 millones de pesos. 15. Entonces, mi hijo me llamó, padre, mire, que pena despertar hacia esa hora porque este señor me entregó 15 millones. y yo no cobro y no lo siento. Primero, devuelva el resto, entregue el resto de la plata. Segundo, lo están probando. Y así lo que, lo estén probando o no, es su conciencia. ¿Cierto? Devuelva el plata. Se la entregó. Entonces, pero, ¿pero cómo ha sido, Alvin? ¿Usted por qué me entrega eso? Es que yo no cobro todo eso. Entonces, el tipo furioso llamó a su asistente y le dijo, ¿qué pasó aquí? Ah, no, es que me dijo, el manager que lo maneja hizo que cobraba 15 millones de pesos. En esa fiesta, el que lo manejaba estaba borracho, caído. Entonces, el tipo quedó tan agradecido que le dijo, le entregó la plata por ser tan honesto. Le entregó los 15 millones. En el almuerzo coloquial familiar de los domingos, padre, ¿cómo te parece? Me quedé sin quien me maneje. Entonces, mi esposa, yo toda la vida fui gerente de empresas y tenía en el momento una empresa, pero me quedaba a tiempo. Mi hijo, ¿por qué no trabaja con José? Ay, mi hijo, ¿usted quiere que trabaja conmigo? Padre, es lo que siempre lesioné yo, pero nunca me has dicho nada. No, padre, yo tuve que esperar que tú me lo dijeras. O sea, muy monolíticos en el amor, pero muy independientes en la parte de los negocios. Listo, mi hijo. Entonces, voy a hacer un plan estratégico porque, por un lado, eres un producto, eres un producto y, por otro lado, eres mi hijo. De manera siguiente, me senté y le dije, vamos a hacer un plan estratégico, corte, mediano y largo plazo. Y me vas a cumplir tres condiciones. El día que dejes cumplir una de ellas, sería, dejaré, ese día dejaré ser tu manager. ¿Cuáles fueron esas tres condiciones? Lealtad, muy importante, gratitud, muy importante, y cero vicios. Wow. Cero vicios. Lo cumplió y lo sigue cumpliendo. Hace cuatro años, lo entregué a una compañía en Estados Unidos porque, porque ya quería crecer en el mundo, ¿cierto? Ya llevábamos un recorrido grande, toda la espina dorsal de toda la estructura, se la hice yo y, una excelente estratega y viene él, un excelente producto. Eso es lo que los artistas nuevos deben entender. Sí. Que no es solamente el estratega, uno, uno es estratega pero no mago. Así es. La persona tiene que partir de tener una buena voz, tener una buena actitud, ser un excelente ser humano. Si no es un excelente ser humano, por eso miremos cuántos artistas entran, salen, salen y entran, desaparecen. Los vicios, la droga, las mujeres, todo, se sienten millonarios, se retiran. Y fracasan. Y fracasan. O caminan en ese proceso de su carrera pero en algún momento esa imagen que tienen tan bonita se va desdibujando porque las personas se van dando cuenta de todo lo que hay alrededor. Esto es un proceso dinámico y un artista es un producto pero no es que un micrófono que está ahí y mientras lo trates bien funciona. Pero un producto, es un artista, es un ser humano que siente, que cambia, que sufre, que llora. O sea, es un producto muy difícil de manejar. Entonces, para llevarte al día de hoy a tu pregunta, trasllegaron muchos años y cuando me retiré de su lado yo tuve la la oportunidad de la la astucia de hacer una bitácora todos los años. Como te digo, yo no era manager, yo era, he sido un estratega. Entonces, yo era como un vaquiano abriendo espacio, abriendo monte y dijo, por aquí. O sea, quería decir, en sentido figurado es conociendo el de la emisora, el de la televisión, a tal, presentándolo, haciendo el CRM, Relaciones Públicas Personalizadas, para que lo conocieran y buscar las emisoras. Entonces, se abrió todo ese camino y yo fui haciendo unas memorias. Cuando me retiré ya del lado de él, cuando le entregué a esta compañía de Estados Unidos, entonces, se fue dando, alguien me dijo, ¿por qué no montas esas memorias en una plataforma? Y se fue creando la Escuela de Artistas GoFar. Entonces, lo primero que hice fue registrarla. Eso está registrado a nivel universal y hasta hoy, hasta este instante, no hay una igual en el mundo entero. Muy bien. No hay una. Y está muy complejado. Viendo el portafolio, uno podría decir, primero, que hay unos valores y unos principios establecidos y que eso hace que de entrada se sienta que es una familia. Es una familia de lo que encuentran los artistas cuando llegan a la Escuela de Artistas GoFar. Exactamente. Y eso me parece que ya de ahí hay un asunto de confianza, hay un asunto de verte a los ojos y hablarte de manera horizontal y hace que las relaciones obviamente sean muchísimo más amenas. Y dos, que encontramos que es un portafolio de servicios amplio, pero además de eso muy completo, ¿cierto? Le ofrecen a los artistas muchas cosas. Y en esa misma línea, pues no solamente en tema de la producción, me imagino que de eventos, el manejo de redes sociales que es completamente importante, yo quiero poner una cuña ahí que es en el tema de marketing muy importante y que José lo hace y me encanta y es, cuenta historias, él es una historia y hoy si hablamos a nivel internacional storytelling es hablar de historias. Es un jubilar moderno. Exactamente, es cómo hacer que los artistas hoy se vuelvan una historia y que todos queramos saber más y más de esa historia y eso es lo que pareciera ser que es la Escuela de artistas porque además también forma y capacita y entre ellos es un diplomado del que ustedes también realizan. Imagínate que se volvió tan importante, incluso en este momento tenemos alumnos en más de 38 países porque como está en Chrome en cada país abre en el idioma respectivo. Tenemos artistas, no solamente artistas porque es dirigido a artistas, jefes de prensa, presentadores de televisión, managers, productores musicales, productores de video, para todo porque involucra toda la parte legal, la parte estratégica en todas las vertientes musicales. Entonces, se tornó tan importante que una vez con mucho orgullo y alegría recibí la llamada de la Universidad de Bellas Artes. ¿Sí? Les gustó tanto el tema que no salíamos y hoy día hacemos un diplomado universitario totalmente online. O sea, hoy día tú sabes que las redes y los celulares y los portales achiquitaron el mundo. Tú ves la persona acá, solamente te faltas par, par, pero la ves a los ojos. Entonces, hacemos la relación personalizada con ellos y los artistas que viven y los alumnos que viven en Medellín pueden ir a la escuela. Tenemos una directora que es María Fernanda Mesa. ¿Sí? Le hacemos tutoriales. constantemente en la plataforma ahí se compone de videos, compone de temas escritos, hacemos exámenes permanentemente y es un diplomado universitario, universitario sin requisitos. ¿Qué cantidad de tiempo hay que invertirle a ese diplomado? Solo tres meses. Ah, es mi corto. Solo tres meses y damos dos meses más para hacerles los exámenes. ¿Por qué? Porque se necesita, porque nosotros queremos dar el diploma a esas personas que realmente sí hayan aprendido. Porque está mi nombre, nuestra imagen de por medio. Porque no es el hecho de entregar un diploma por entregar. Ya de por sí la primera parte está hecha que valgo el curso que solo vale un millón doscientos mil. O en el exterior vale seiscientos dólares. Sí, que sería muy bueno. Créanme que no es tanto, no me mueve tanto la parte económica, sino la alegría de poder aportar y dejar legados y que ustedes sean un medio de expandir todo esto a todo el oriente y antioqueño. Tanta gente que podemos apoyar. Ahora que hablamos de la economía naranja, de la orange economy, que forma parte tan importante del Producto Interno Bruto del país, donde están todos los temas de entretenimiento. Así es. O sea que ustedes pueden ser unos expendedores de esta información para que sigamos construyendo patria. Maravilloso. Antes de irnos a comerciales me gustaría mucho que nos amplíe un poco más acerca del diplomado porque creo, Leidy, que es una oportunidad sobre todo para formarse en estos temas y sobre todo en el tema también de comunicaciones. ¿Qué contiene? Yo veo que son aquí cinco o seis módulos. Son cinco módulos. Rápidamente, don Álvaro, ¿qué se trabaja dentro de esta estructura del estudio? qué buena pregunta. Y una pregunta, buena pregunta merita una buena respuesta. Son 20 materias. En el orden exactamente que se construyó la carrera de Josecito alias J. Balvin. Empieza orientación profesional. Bueno mío, usted porque es rapero, a ver, ¿qué le sirvió? Dígame. Cuando el paso a lo urbano, ¿sí? Sí. Orientación profesional. Se dejó guiar. Que es fundamental. Viene más atrás. Hay muchos artistas que vienen a la oficina y usted porque quiere ser artista. Los papás con esa ilusión. ¿Sabes qué le digo yo a todos? Tiene tiempo de arrepentirse. Es la carrera más difícil del mundo porque se necesita algo que no tiene casi nadie la resiliencia. Los ataques. Cómo estás de feo, cómo estás de gordo, cómo estás de maluco. O sea, la crítica. El médico está en su medicina, el abogado en sus leyes, pero el artista está a fuego cruzado. Por ser figura pública. A fuego cruzado. Entonces le digo yo, tiene tiempo de arrepentirse. Hasta ahora no ha habido primero que se arrepienta. Pueden ver la pasión que la razón. Entonces el diplomado es totalmente en orden. La parte, primero, ¿está decidido ese artista? Sí. Bueno, ¿cómo está en composición? ¿Cómo está en la parte psicología musical? ¿La resiliencia? ¿Está dispuesto a recibir críticas? ¿Cómo se maneja la composición? ¿Cómo maneja el tema de la composición musical? Sí, la simbiosis con el productor musical, la simbiosis con el productor de videos y va subiendo hasta llegar a la simbiosis con todo lo que es la parte legal. Es un diplomado absolutamente espectacular. Y con toda la experiencia porque definitivamente es el arquitecto, mejor dicho, el pensador y el que ha construido, la persona que está detrás del artista y ha construido toda esa arquitectura que soporta ya una carrera tan consolidada como la de J.Ball. Yo creo que... Yo quiero complementar una cosa. Claro. Tan vuelvo aquí que hay tiempo para esto, pero es que no me puedo tragar eso que es impresionante lo que les voy a decir. Cuando yo empecé con mi hijo, siendo yo una excelente estratega y un excelente producto, y yo, mi hijo, voy a hacer esto. No, padre, no me cuente lo que voy a hacer. ¿Qué? Mi hijo, yo me puedo morir, me puedo enfermar, me puedo oír, podemos cambiar cualquier cosa ocurre. Tú debes ser juez y parte. Juez y parte. Así es. Hoy día vemos, qué pena decirlo, pero el 90% son tumbadores. Jamás diré nombres. Pero esto es la mata de la estafa. Sí. Porque la persona se enfoca como un caballo en sus sueños, pero no sabe cómo se maneja el tema. Entonces, estudien para que puedan discernir con un empresario, para que puedan discernir con un manager, que hablen de tú a tú. Para terminar en diciembre, de las pocas veces que ya nos vemos con José, me mandó el día anterior, gracias, padre, por la educación que me diste. Qué lindo. Fuimos a su apartamento y le dijo, una pregunta, que casi nunca hablamos de ese tema. ¿Te sirvió todo lo que te enseñé? Padre, demasiado. Si en este momento no estuvieras con la disquera, ¿qué sería de ti? ¿Sabe qué me dijo? Padre, estaría mejor. Increíble. Moraleja. A capacitarse, hombre. Por Dios. A estudiar. Uno es dueño de su propio destino. No tiene que esperar a ver cuando cae el maná del cielo. Uno tiene que ser autoexigente, buscarse, ser recursivo. Y José, y ojalá me esté bien, me manda el video para decirlo. Claro que sí. Normalmente se dice, es que el padre admira, el hijo son los que admiramos a los padres, los hijos. Yo soy un padre que admiro mucho a José. Es un berraco, es un monstruo, es algo fuera de serie. Por eso se merece paso a paso todo lo que es. Todo lo que es. Pero no, no, no nos vamos a ir de su lado, no se va a ir de acá al ser, se va a quedar, pero también vamos a conocer dos artistas a los cuales estamos apoyando y acompañando. Donde estamos inyectándole ese mensaje. Exactamente. Vámonos a un cortecito de comerciales, ya regresamos para que conozcamos esos dos artistas GoFar de Entertainment y bueno, obviamente yo creo que ya quedan unos mensajes muy claros, apoyar, a fortalecer, a creer en familia, a ser parte de la familia en la Escuela de Artistas GoFar, que es precisamente ahí donde nacen, donde se construyen y donde se pueden potencializar esos sueños. Ya regresamos. Velas Manajo Velas, velones, veladoras, sirios, velas decorativas, velas líquidas en gel, velas de aroma y recordatorios para toda ocasión. Bodas, quince, esoterismo, ritos de amor, limpieza, abundancia y protección. Son todos los productos que puedes encontrar a precio de fábrica en Velas Manajo. Encuéntranos en la Falda de la Dalia, Carrera 31, número 2538 en Marinilla. Teléfonos 482-9170 o WhatsApp 305-239-1236. Ven y visítanos para tener el gusto de asesorarte. Legumbrería y Frutería María José. Encuéntranos en la Carrera 31, número 22A55 en Marinilla, diagonal a la Iglesia de la Dalia. Allí te ofrecemos las más frescas verduras, frutas, pulpa de fruta 100% natural y además de nuestros nuevos productos, carnes frías, pollo, chorizos, tocinetas, cerdo, huevos, arepas y variedad de salsas para tus asados o preparaciones en casa. Visítanos o llámanos, contamos con servicio de domicilio 569-2695. En Alemania, los estudios de pregrados, maestrías y doctorados son gratuitos son gratuitos con solo saber el idioma alemán o inglés. Alianza Austro-Alemana, preparación especializada en el idioma alemán e inglés. Llámanos 323-583-5204, 323-583-5204, Marinilla. Algo huele mal cuando se roban el futuro de nuestros hijos. La Contraloría General de la República encontró malos manejos de 24 departamentos del país en el programa de alimentación escolar desde el 2016. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Que el campo siga generando ingresos para miles de familias y produzca alimentos sanos para Colombia y el mundo. No ponga en riesgo la sanidad agropecuaria del país al ingresar material vegetal o animal sin los requisitos exigidos por el ICA. Rosticería Express, el sabor de la tradición con un toque secreto y la mejor sazón. Llegó a Marinilla el mejor pollo asado envuelto en hoja de vijao. Encuéntranos en la carrera 27, número 2935, a un costado del Colegio Nacional San José. O llámanos para pedir tu servicio de domicilio totalmente gratis al 567-0374 o al celular 300-783-6532. A escasos 40 minutos de Medellín, es posible encontrar el 10% de la biodiversidad de todo el país. Aquí, en la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, nace cristalino el río Medellín Aburrá. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Defensoría del Pueblo. Defender al pueblo es defender la paz. ¿Qué significa 67? 67 puede sonar a poco, pero significa mucho porque es el número de municipios antes afectados por el conflicto donde la fuerza pública ha aumentado su presencia. Significa que 597 veredas hoy cuentan con patrullaje permanente de soldados y policías. Significa que 61,463 uniformados de ejército, fuerza aérea, armada y policía nacional protegen a miles de campesinos que ahora viven tranquilos. Significa que millones de colombianos ahora viven seguros. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. La paz es la luz, siempre cuidamos de ti. La paz es la luz, creamos sonrisas para ti. Nuestro compromiso social, cuidar de tu bienestar. Comprometidos con tu salud oral e integral. La paz es la luz. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2436. Sector La Dalia. Teléfono 548-7363. Marinilla, Antioquia. La paz es la luz. Siempre cuidamos de ti. La salud cuida de mí. Bueno, una invitación muy especial para ustedes. Recuerden que en el Centro de Entrenamiento Físico Muscle Mag, ustedes tienen todo para verse y sentirse muy pero muy bien. Contamos con una amplia experiencia y una excelente dotación para que realices tus entrenamientos. Te ofrecemos asesoría profesional y personalizada para que cumplas tus metas. Encuéntrenos en la calle San José, número 3380, en el segundo piso, cerca a la Escuela Sur. Recuerden, Centro de Entrenamiento Físico Muscle Mag. Así es, Clay, seguimos entonces acá con nuestros invitados. Hoy tengo el placer de compartir también con una chica muy, muy joven. Ella es Alice. Me encanta porque no es de acá, pero la siento muy propia, muy enamorada, muy cercana a nuestra tierra. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, Alice, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros. Y bueno, cuéntanos de dónde vienes, cómo llegas al mundo de la música y por qué la venita. ¿Quién es de tu familia o dónde están esas raíces artísticas? Bueno, yo vengo de Venezuela. Vengo de Venezuela, soy Alice. Un placer. Muchas gracias por invitarme aquí. Me encantó. Llevo cuatro meses aquí en Medellín. Me familiaricé mucho con ustedes, con los paisas, con la gente colombiana, porque me he recibido muy bien. Y llegué a una situación en la que me vine de Venezuela, tanto por la situación económica y el problema que hay en Venezuela. Y porque cuento con el apoyo de mi familia para sustentarlos. Y todo lo hago por mi sueño. Lo vine a cumplir y lo estoy cumpliendo. Muy bien. ¿De dónde nace esa venita artística? ¿Por qué inclinarte por la música? ¿Desde cuándo cantas? Canto desde pequeñita, desde chiquitica, chiquitica. Pero me apoyo más en mi mamá. Mi mamá me puso la música así de frente. Ella, yo chiquita, me descubrió, ya no sabía ni qué cantaba. Yo estaba en el baño y de repente escuchaba un... Y ella, ¿qué? ¿Tengo un artista en mi casa? Y yo, sí, sí. Pues comencé con la música que es de mi pueblo natal, que se llama La Gaita. Es la gaitera. Y luego continué con La Llanera, que es folclórica de Venezuela. Y así, no, ninguna de mi familia canta. Ninguna, absolutamente ninguno. Yo nací con un don que me dio Dios. Bueno, Alice, y en ese transitar, aunque eres una mujer muy joven, en ese transitar y que ya has probado varios géneros, ahora, ¿dónde te estás enfocando? ¿En qué te estás enfocando? Me enfoco más en lo urbano. Tú me decías ahorita, detrás de cámaras, y era que querías mostrar una mujer fuerte. Hoy estamos hablando mucho en el mundo de las mujeres empoderadas, don Álvaro, de las mujeres en la música. Yo creo que esa es otra ganancia. El género urbano e incluso otros géneros, el hip hop, el rap, donde las mujeres quizás no eran protagonistas, están cogiendo fuerza. Hoy, precisamente, desde la Escuela de Artistas, entonces, cuentan con la posibilidad de apoyar también y de potenciar esos talentos de las mujeres. Totalmente. Incluso, pues ya uno ha metido tantos años en este cuento de la música. Veo una paradoja muy grande. Se ha dicho que el género urbano es machista. No es que sea machista. Lo que pasa es que no han salido esas mujeres, no se han encontrado esas mujeres fuertes, con voz fuerte, con voz grave. Porque todas las que vemos en el mercado son una voz aguda, que básicamente canta una vertiente urbana que es el R&B y de pronto el dancehall. Pero necesitamos mujeres con voz fuerte para que vayan con el flow y el dembow del reggaetón clásico. Ya el que suena con el sonido del bajo a fondo. Este hombre yo me lo quiero imaginar cantando reggaetón. O bailando. O bailando. O bailando reggaetón. Dios bendiga el reggaetón. Amén. Mira, Alice, bueno, ahorita nos va a cantar Alice, nos va a hacer de pronto un acapelazo para conocer un poco más de esa potencia en la voz. Claro que sí. Pero antes de eso, quisiera que nos hables un poquito de tu experiencia en Goffar. ¿Qué ha sumado Goffar en tu vida y ahorita en este proyecto artístico de ser una mujer del género urbano y de posicionarse en el medio? Goffar me ha dado mucho, mucho, en tan poco tiempo. Pues llevo una semana que firmé con ellos, pero ya le tenía el ojo visto, como se le pone. Y ellos me ofrecieron tanto como reconocerme y darme el conocimiento y la seguridad de que yo sí puedo. Es lo que más me convenció de Goffar, tanto una persona tan exitosa, tan prestigiosa como el señor Don Álvaro. Porque me dio tanta fuerza y yo no sabía de Goffar hasta hace cuatro meses por una de mis amistades. Y investigué más de ellos, investigué del señor Don Álvaro y me pareció excelente. Me tomé la libertad y es una bendición la que estoy recibiendo porque, como dije anteriormente, vengo de Venezuela de una situación crítica y ellos me abrieron las puertas. Muy bien, y yo creo que tú lo acabaste de decir. Es como que te sintieras en familia, como que encontraste la posibilidad de encontrarte a ti misma, de reconocerte, o de reconocerte que es lo más importante y que ha sido uno de los llamados de Don Álvaro, precisamente en la escuela de artistas, que es lo que hacen. Y de aquí para adelante me imagino que serán muchísimos éxitos. Yo quiero, antes de que tú nos muestres tu talento, antes de que nos cuentes, nos des la posibilidad de dejarnos antojaditos y antojadas de conocer más de ti, ver un saludo que envía precisamente José J Balvin, precisamente invitando a todos los artistas a que hagan parte de Goffar porque precisamente él dice, vale la pena, son los que saben del negocio social. Es para decir, hey, los artistas, este es el camino, este es el camino y por ahí es donde se tiene que ir. Tú decías, yo quiero para retomar lo que decía ahorita, tú hablas de las mujeres empoderadas, las mujeres fuertes. Cuéntanos qué quieres con tu música, qué buscas tú proyectar y cuál va a ser el valor agregado de Alice en el género urbano. Pues para mí, un propósito que tengo en la música urbana, lo que tienen todas las mujeres que estamos haciendo ahorita es poner el nombre de las mujeres en alto, decirle que sí podemos, que no nos damos por vencidas hasta que no lo obtenemos. Pero en mí, en mí quiero es quitar ese tabú que tienen las personas ante el tema de que una mujer tiene la posibilidad de tener ese éxito que tienen los hombres. Eso es lo que quiero. Bravo, muy bien. Excelente esa idea y esa posición. Y eso también te va a augurar seguro muchos éxitos a futuro porque a veces los obstáculos están aquí, ¿cierto? Entonces también eso hay que romperlo, aunque socialmente pueden haber ciertas dificultades, pues también si tenemos esa mentalidad o empezamos a trabajar en eso, seguro esos obstáculos también se van a vencer. Bueno, Alice, llegó el momento. Vamos a escuchar de ti al menos algún fragmento de una de las canciones que te guste. ¿Cuál? Claro que sí, pues estamos en lanzamiento de una de mis músicas, de una de mis canciones y le cantaré una de lanto. Bueno, ¿cuál será? Dino de una vez. Se llama Vienes en mi mente. Vienes en mi mente. Vienes en mi mente. Vienes en mi mente y en todo me convence, eso está mal, eso está mal. Me usa solo para dar plaza y después callar, ok. Yo te lo comprendo, todos quieren eso, pero no más, eso no más. Yo soy dueña de mi cuerpo y de mi mente más. Ya no podrás manejarme más, soy mi propia jefa, decido lo que quiera. Eres uno más en mi cuenta en Instagram, lamentablemente no lo puedo ocultar. Ya no podrás manejarme más, soy mi propia jefa, decido lo que quiera. Eres uno más en mi cuenta en Instagram, lamentablemente no lo puedo ocultar. Muy bien. ¡Wow! Muchas gracias. Sin la pista, yo ya me iba a parar a bailar. Sí, sí, sí. No me lo quieren imaginar ya musicalizado. Sí, ya. Debe ser genial. Eso va a ser un boom. Yo creo que, y hay una cosa, ¿sabes qué chévere? En las canciones, y tú lo acabaste de decir, hey, somos nosotras. Que se muestre, que nos creamos el cuento. Y no solamente desde esos escenarios, desde lo artístico, desde la música. Yo creo que todas las mujeres, desde lo que hagan, desde lo que hagan, se lo tienen que creer. El cuento es apasionarse. Y yo creo que don Álvaro también nos ha dicho eso durante todo ese tiempo, es apasionarse. Y tú lo dijiste, lealtad, disciplina, constancia y el amar. Yo creo que... Y cero vicios. Ay, es muy importante eso, cero vicios. No, claro que sí, siempre me levanto. Eso es claro. Y es que yo tengo una meta, y es un consejo para todos, es algo reflexivo, es que cuando uno tiene una meta, no es cumplirla, es persistir en ella y hacer lo mejor posible para que todo salga bien y siga. Pero además también rodearse de gente buena, ¿cierto? Y rodearse de gente que sepa. En este caso, como nos lo explicaba don Álvaro, ese apoyo es fundamental. ¿Qué nos puedes contar? De pronto al principio nos decías algo de tu familia. De pronto están lejos, no sé si están aquí cerquita, a tu lado. Pero ¿cómo ha sido ese apoyo precisamente de tu madre, de tu padre, de la gente cercana para que estés aquí en Colombia, ¿cierto? En medio de una situación allá muy compleja, pero que estés aquí buscando precisamente cumplir ese sueño que tienes. Pues mi familia me apoya totalmente, los amo. Mi madre fue la que me dio esta posibilidad, me dio el permiso. ¿Y es allá? Sí, toda mi familia está en Venezuela. Y es algo que me motiva más porque yo digo que ellos dependen de mí. Somos una familia muy humilde, de bajos recursos, pero con una mente positiva, con una mente en lo alto y siempre confiando en Dios. Dios siempre es el primero, para mí siempre será el primero y con Él todo. Muy bien, eso yo creo que es importante tenerlo siempre claro. Y que no se nos olvide que detrás del artista hay un humano, ¿cierto? Y en ese caso una mujer que ha tenido dificultades, que tiene muchos sueños, que tiene muchas necesidades quizás, pero que hoy está acá guerreándola como diríamos las paisas. Estamos guerreándola. Y lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres, pero hoy te tocó a ti y qué rico que estés acá en este país y que en este país te haya abierto las puertas y la posibilidad para cumplir tu sueño. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a esos artistas nuevos? Invitarlos a ser parte de la escuela, ¿qué encontrarán en GoFart? Pero desde ti, desde el artista, desde la persona que está ya siendo parte de ella, para que las personas empiecen entonces a antojarse y animarse a ser parte de esos procesos. Pues yo digo que hay algunos artistas que no tienen la capacidad de entrar a una escuela como GoFart, pero créanme que es tan necesario porque hay artistas que solo se forman con su conocimiento. Empíricos. Exacto. Y en GoFart es una formación completa, es una base de personas con varias experiencias en una. Y yo digo que las experiencias o las perspectivas de las otras personas son tan importantes para nosotros que nos complementan. Ayudan a construir, precisamente, pongámoslo en temas de marketing, productos, una marca completamente integral y eso hace que entonces el resultado sea muchísimo mejor. Don Álvaro, precisamente en la escuela, es una escuela como usted nos ha mencionado y para que recordemos a los televidentes, no solamente se forma desde lo artístico, desde todo lo que tiene que ver con el componente de la persona del arte, ¿cierto? De ti que eres como en la música. Sino también desde esa parte humana. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? ¿Qué otros servicios se encuentran desde GoFart? ¿Qué hace que le dé ese plus, esa, yo diría, ese enfoque o esa mirada diferenciadora a otras academias, escuelas que están en el medio y que están también trabajando con artistas? Bueno, de antemano te cuento como la escuela de artistas es la única en el mundo hasta ese instante. No hay una igual hasta ese instante. Es única, es suígenes en el estudio, en el estilo, en el mensaje, en el enfoque. GoFart Entertainment estamos compuestos por cinco personas. Tenemos a Juli, que es la jefe de medios. Tenemos a Mafe, que es la directora de la escuela. Tenemos a Omar Mesa, que es el ingeniero de web marketing. Hacemos todo web marketing. Tenemos a John Osorio, que es el camarógrafo y director de contenido. Y yo como gerente de la empresa. Donde hacemos el trabajo integral. Básicamente en este momento tenemos cuatro artistas. Tenemos a Alice, que es de Venezuela. Tenemos a Christopher, que también es de Venezuela. Tenemos a Joao, que es colombo-brasilero. Y tenemos cabina 78 de Medellín. Tenemos cuatro. La idea máxima es tener cinco, pero no nos gastamos afán. Lo que queremos es que siempre estén, ninguno esté en la banca. Siempre estamos activos con todos. Con todos, absolutamente. Paralelamente, en este momento somos el media partner de los premios más grandes que nunca hubo en Colombia, que llaman premios ícono. Sí, donde los premios en general en Colombia pierden mucha credibilidad. Y todos los premios en general. Aquí son premios. Es a una trayectoria. A personas que ya han pasado por un piso. En diferentes temas. Como youtubers. Como artistas. Como productores artísticos, empresarios. Eso va a ser en junio 12, 13. En Medellín, Dancarton. Para que lo iniciamos en las invitaciones. Entonces, si una persona necesita un plan de medios, lo hacemos. En cualquier parte de Colombia y el mundo entero. Muy bien. Ustedes están conectados con lo que hoy se mueve. Y es no solamente lo presencial, sino lo digital. Hoy las redes sociales, usted lo mencionaba desde el principio. Fundamental. Solamente nos falta palpar. Pero podemos tenerlo todo. Conocer todo de la otra persona. Con solamente abrir el celular y estar conectados a través de Instagram, Facebook. Y bueno, todas esas otras redes sociales que están en el mundo. Hoy apenas nosotros estamos como ahí tratando de manejar esas dos redes. Pero realmente, Leidy, y uno que está en medios, sí se piensa que es muy importante incluso entrenarse en el asunto. ¿Cierto? O sea, lo hacemos muy empírico porque subimos las fotos. Hacemos, digamos, ese contacto con las otras personas a través del medio. Pero esto requiere realmente una formación. Entonces, en esa medida, don Álvaro, qué importante que usted nos haga de pronto una invitación a esas personas que también, de alguna manera, quieren ser fuertes en los medios y quieren trabajar. Digamos, un poco más esa idea de poderles llegar a otras personas. Obvio, lógico. El web marketing en estos momentos es fundamental. Donde precisamente parte de potencializar sus propias redes. A nivel personal o empresarial. Es fundamental. ¿Y ustedes prestan ese servicio? Totalmente. Entonces, así para terminar, porque ya nos vamos, una invitación general para las personas que quieren hacer parte de GoFar y que, pues, cómo los pueden encontrar, cuáles son sus redes sociales y cómo pueden de pronto hacer el parte. Todos arroba GoFar Entertainment. Muy bien, ahí pueden entonces conseguir toda la información. Alice, muchísimas gracias. Te auguro muchísimos éxitos. Muchas gracias a ustedes. Por favor, me matas la canción. Claro que sí. Lo súper pegajosa, además de eso, que uno empieza a sentirse identificado con las canciones de mujeres también muy empoderadas y muy fuertes. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial también a Ricardo de la discoteca UEPA, quienes hacen también posible que vengan otros artistas y que estemos acá compartiendo con personas importantes y que también están aportando a esta sociedad. Usted lo decía por allá en su discurso y me parecía muy importante, tenemos que construir paz, construir territorio, construir comunidad desde lo que hacemos, por mínimo que lo hagamos, pero desde lo que hacemos, amando, apasionándonos de las cosas y lo más importante, no olvidándonos que somos seres humanos antes que cualquier puesto que tengamos. E insistir y persistir, y como se dice, nunca desistir. Ellos son precisamente muestra de eso. Recordamos entonces que tenemos repetición en la noche y esta semana durante el domingo también nos vemos. Un abrazo muy especial y esperamos que este programa haya sido de todo su agrado. Chao, chao. Chao, chao.